Su gran pasión era hacer el eco Que nunca dejó de transitar de voz en voz Y luego escudió al gran andino Superposición instrumental Por los pasos de la antocha Un día se fue pa'l norte A vivir en la arena Camilo bajo un círculo de estrellas Y juro haber tenido las ganas de nadar En dirección opuesta a la colmena Su gran error era la soberbia Que nunca supo ni conocer Y un día se fue pa'l norte A vivir en la arena Y admiró bajo un círculo de estrellas Y juro haber tenido las ganas de nadar En dirección opuesta a la colmena Y vivir en las noches de bohemia Que quizás nunca pueda haber Vive en las noches de bohemia Que quizás nunca pueda haber Después Y se prenden llamas Se pone a bailar Se prenden llamas Se pone a bailar Se prenden llamas Y se pone a bailar Se prenden llamas Gracias.